La pileta está abierta al público a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde extendiéndose los días lindos, por ahí nos quedamos un poco más, no hay problema y los precios están en 90 pesos los mayores, 60 los menores de 15 años y los socios no pagan y hijos de socios pagan 30 pesos los menores y 45 las mujeres, señoras esposas de los socios Bueno, bien, muy lindo, buenos precios, dentro de todo Sí, la verdad que la pileta es muy accesible y acorde a los precios de otras piletas yo creo que es muy barato y es un ambiente, la verdad, realmente lindo con espacios verdes muy amplios y muy cuidados, la verdad que es una pileta muy agradable Sí, aparte, bueno, tenés también el kiosco, está habilitado el kiosco está la parte de la enfermera, que está a cargo de quién es la enfermera Sí, la enfermera se llama Daniela, que está a cargo de la entrada es la que cobra la entrada y hace la revisación para que puedan hacer el ingreso a la pileta y también cuenta con el servicio de cantina, que está a cargo de Mario que seguramente ya lo conocen por la nota anterior que tiene la cantina adentro y el kiosco acá para facilitar las cosas a la gente de la pileta Para tomar lo que quieras y bueno, comer, también podés venir de la mañana quedarte todo el día tranquilamente Sí, es una pileta para disfrutar todo el día, hay gente que viene a la mañana por ahí a las 11 para almorzar tranquilos acá, el servicio de cantina la verdad es muy económico también y muy rico, eso hay que decirlo y la verdad que sí, es una pileta para pasar todo el día podés tomar mate, podés almorzar, podés merendar, podés hacer todo Todo, todo, y escúchame, y el que por ahí madruga, que quiere venir a las 9 de la mañana ¿puede venir? ¿Está abierto igual? No, la pileta permanece cerrada Abre recién a las 11 porque a la mañana se hace el mantenimiento Así que recién a las 11 de la mañana es cuando abre las puertas al público Bueno, no, yo pregunto porque, viste, hay gente que le gusta mucho disfrutar a la mañana temprano Bueno, y los chicos, por supuesto, vos estás a cargo de controlar todo que, viste, evitar que no pase nada, siempre estás mirando continuamente Sí, tratamos de mirar, a los chicos acá se les habla cuando es la primera que viene se les explica un poco cómo es la pileta para que no corran, no se patinen, evitar accidentes y las profundidades también porque hay chicos que no saben por ahí pueden no nadar, pensar que la pileta es muy baja se tira en la parte donde y sería un problema así que, más allá de mirarlo y controlarlo todo el tiempo también se les avisa y se les cuenta un poco las reglas de acá Bueno, Bárbaro, Tomás, te queríamos presentar un poquito para que la gente sepa, y bueno, y que vengan y que ojalá sea una muy buena temporada ha arrancado bastante bien la temporada contento, ¿no? ¿Cómo arrancó? Sí, contento, la verdad que recién ahora están empezando los días lindos pero se nota, se nota la verdad cuando tocan los días lindos que la gente acompaña mucho y viene, sale y esperemos que siga así para que la gente pueda disfrutarlo Sí, van a tener una buena temporada Bueno, muchas gracias y bueno, y a disposición, ¿eh? Gracias Bueno, gracias a ustedes Chao Chao Chao